No es más que un simple adiós, muy pronto volveremos a destrozar otra canción. No es ese momento de acabar esa actuación. No es más que una salve, no es más que un simple adiós, muy pronto volveremos. No es más que una salve, no es más que un simple adiós, muy pronto volveremos a destrozar otra actuación. ¡Hasta siempre! ¡Saúde a puta madre! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!